Estoy pensando en ti, llorando En un lamento el dulce viento llora conmigo Estoy pensando en ti, llorando En el camino que mi destino modificó Estoy pensando en ti, llorando La noche es bella, llena de estrellas Más que me importa Estoy pensando en ti, llorando tanto ¿Y a dónde vayas? Y ha de seguir lo amargo de mi llanto Música Estoy pensando en ti, llorando La noche es bella, llena de estrellas Más que me importa Estoy pensando en ti, llorando tanto Que a dónde vayas Me ha de seguir lo amargo de mi llanto Música 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 Música